Entérate 24. Veracidad en la información. Tú te quieras ir. Ese papel te equivale a la casa que tú tienes en Puerto de la Cruz, en Lechería, donde te vaya. ¿Quieres venderla? ¿Quieres sacarle dinero? Te vas a un notario o a un abogado y le traspasas ese papel a cualquier persona en China, Rusia, Turquía que te compre eso. Así es el petro, más o menos, digitalizado, que vale a un barril de petróleo. La persona que tiene petro está poseyendo un barril de petróleo. Primera vez en la historia del mundo que un gobierno le entrega o le da, le conoce como un contrato inteligente, una ficha, un token.